¿Te acuerdas que te puse el otro día que este bárbaro que hice tremenda muela con esto, di tremenda muela que te dije que mira el sistema cubano en qué consiste, se aparece un tipo que alguien dice que tiene un cargo una autoridad y a partir de ahí el tipo se dedica a visitar y es aquello que te puse es este ejemplo que te puse este es el ejemplo que te puse el otro día ¿Te acuerdas? La visita de este tipo que te dice mira el central, el único que tiene casco es el que está de visita los trabajadores central no tienen casco, ¿Te acuerdas? esto es un central y dice aquí, y dice la noticia chequea, viceprimer ministro fulanito tapia, aseguramientos de la zafra en Holguín ¿Te acuerdas? El chequea los aseguramientos para la zafra estuvimos hablando de eso, que yo te dije coño mira esto bueno bien eso fue antes de eso, ayer hablamos de eso porque antes de ayer, adivina dónde estaba ayer ese tipo bueno ayer ese tipo que estaba en Holguín en Holguín, él fue a chequear los preparativos para la zafra ayer estaba en Las Tunas en Las Tunas él no va a chequear en Las Tunas él fue a evaluar el programa ganadero de Las Tunas ese es el sistema, esa es la revolución cubana esos son los que dirigen ese país el tipo estaba antes de ayer chequeando los preparativos para la zafra en Holguín y diciéndole a la gente y todo cómo era la manera de hacerlo y el espíritu, el empeño, el colectivismo y las cosas y ayer estaba evaluando el programa ganadero de Las Tunas vamos a ver ahora cómo es en qué consistió esto primero vamos a ponerlo aquí en silencio nosotros evaluémoslo nosotros a ver, evalúen ustedes ahí el programa ganadero de Las Tunas en silencio ahí, ahí está aquí está la evaluación del programa ganadero de Las Tunas hay más gente ahí que vaca en la otra imagen mira esto es serio, esto es serio esto es divertido, mira uno y dos allá atrás que está escondido pero lo veo porque además hay más de cuatro patas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahí hay diez mira lo ahora se ve mejor mira uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y aquí hay que seis más dieciséis vamos a ver cuenta aquí cuánta gente hay para que tú veas vamos a chequear vamos a evaluar vamos a evaluar vamos a evaluar el programa ganadero vamos a evaluar el programa ganadero de Las Tunas para tener una idea adelante hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez la misma cantidad fíjate en la mesa y en la tribuna hay la misma cantidad de ganado que había en una imagen y es donde menos gente hay en esa reunión del lado de acá cuánta gente hay no te lo voy a contar pero era ahí mira la evaluación del programa ganadero ahí está mira el cartel que hay atrás mira lo que dice atrás qué dice ahí atrás qué es lo que dice ahí atrás repitan conmigo somos continuidad entonces yo no sé qué tú esperas papá de verdad que te espera que con menos se pueda hacer más que va a paridad si tú eres continuidad si tú eres continuidad saca tu cuenta de verdad y tú me vas a decir a mí la verdad y la realidad tú crees que de verdad eso va a mejorar tú estás muy mal ay entonces como son continuidad continúan sigue la evaluación continuamos continuamos la evaluación ahí está en esto consiste la evaluación ahí está vamos a ver esto es lo que me preocupa a mí mira las vaquerías mira la evaluación atenteme mira tú viste cuánta gente hay y todos saben y todos dirigen y todos reparten y todos orientan y todos ordenan ahora mira esto mira la parte de la ganadería vamos a escuchar ahora el reportaje porque una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que te dice el periodista y los que fueron a decir mira la ganadería en las tunas ahí está mira cuántos ganaderos y mira en las imágenes cuántas vacas cuántos perneros mira la leche mira cómo es la huerta de la leche la huerta de aquellas muchachas españolas que fueron y decían pero joder tiene la máquina en el suelo y el tipo la miraba queriendo decir prima de dónde tú eres esta gente estos yumas son más flojos yo me imagino yo me imagino el tipo pensando estos yumas son más flojos porque fíjate nos confundieron así nos convirtieron en bestiesita los alimentos los alimentos los alimentos que deberían estar como todo el resto en ese sistema a nosotros los cubanos dentro de Cuba nos han hecho creer que dignidad significa ser pobre ser miserable y no quejarte eso es ser digno honradez qué cosa es eso prácticamente lo mismo continuar aguantando sin quejarte básicamente todas esas cosas que hoy te dicen hay que ser honesto qué cosa es eso aguantar y callarte aguantar callado aguantar callado aguantar callado y yo estoy seguro que si mira la manguera no échate si porque la es porque es que a ustedes se les olvida papá ustedes se les olvida que ustedes se bañaron con un cubito y un jarrito y entonces yo me imagino que algún guajiro viene un yuma y pasa lo que pasó en Trinidad y dice pero joder tiene la manguera en el suelo la tiene sucia el tipo mira a la extranjera y dice estos extranjeros son más flojitos locos por eso se enferman tanto ay vamos a evaluar el programa agradero de las tunas sigue la misma esta es la misma oye pipo este es el mismo de eso y sigue sin ganado no sé qué es lo que está diciendo voy a escucharte ahora pero me estás poniendo mira mira borubita de leche papá haciendo borubita de leche y esto qué azúcar ahí vamos uno dos tres cinco o seis vacas lo que tiene cada guajiro en Cuba ese es el ganado acá en Cuba hay más gente reunida ahí que los ganados que me han puesto en el video fíjate el compañero ganadero ahí está y se acabó la noticia vamos a escuchar ahora esto muchachos dura un minutico nada más mira dura un minutico nada más vamos a escucharle aquí se acabó el mundo las deficiencias que hoy atentan contra el desarrollo de la ganadería en las tunas fueron analizadas con un grupo de campesinos de la provincia quienes expusieron algunos de los problemas que impiden una mayor producción de carne y leche presidida por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca la reunión puso de manifiesto la falta de atención a los ganaderos la carencia de agua y alimento para los animales y la ausencia de un sistema de trabajo coherente de los directivos en las bases productivas entonces no pueden tener vacas o sea vamos si los problemas son estos contra el desarrollo quienes expusieron algunos de los problemas algunos de los problemas escucha ahora algunos de los problemas dice el periodista que ellos mencionaron destacaron algunos de los problemas ahora escucha cuáles son algunos de los problemas y yo te pregunto pero si esos son algunos de los problemas y son esos porque ustedes se empeñan en criar vacas siempre en Maragú que impiden una mayor producción de carne y leche presidida por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca la reunión puso de manifiesto la falta de atención a los ganaderos la carencia de agua y alimento para los animales y la ausencia de un sistema de trabajo coherente de los directivos en las bases productivas en el diálogo se insistió en la necesidad de buscar al detalle las causas de los problemas mantener una comunicación constante con los productores y discutir los planes y su cumplimiento en cada finca o sea se acordó hacer lo mismo que se estaba haciendo hasta ahora discutir los planes con cada productor llegar a un acuerdo con la base en las Tunas más de 1200 productores incumplen su entrega de leche a la industria y en la mayoría de los casos se desconocen las causas como resultado de la falta de vinculación de los directivos de la agricultura y la industria láctea con los campesinos las Tunas es una de las provincias más afectadas por el hurto y sacrificio de ganado mayor un asunto en el que hay impunidad y lentitud para esclarecer los hechos a los que se refirieron varios campesinos que sufren todos los días los daños de la delincuencia yo pensé que esta reunión era para decir algo alentador pero no fíjate que usted está diciendo aquí tú veras que se está acabando el mundo no no mira la cara de fíjate fue a Oguín a chequear los preparativos de la zafra ahora está aquí para evaluar el programa de la ganadería y él sigue para acá recuerde que él tiene que virar para la Habana vamos a ver por dónde debe andar mañana te digo mañana te cuento mañana te cuento entonces hay un problema con el hurto y sacrificio de ganado el problema es ese men tiene que haber un problema en nuestra cultura se come la carne de res y a falta aumenta el que la delincuencia no se quema no se quema y qué cosa es falta bueno falta de libertades en principio económica de pensamiento sobre todo de pensamiento hacer libertad de pensamiento no es que yo vaya a coger la libertad de pensamiento para decirte ah la dictadura cubana eso no es libertad de pensamiento o sea cuando yo me pongo a pensar en ustedes claro que tengo que estar en contra de ustedes libertad de pensamiento es otra cosa libertad de pensamiento es el rey del queso que pensó cómo crear una estrategia y tener queso libertad de pensamiento es el guajiro que crea que sabe que su surco tiene que ir así en vez de así libertad de pensamiento es el que inventa una bicicleta con seis ruedas no sé eso es libertad de pensamiento y en Cuba como en cualquier lugar del mundo hay gente muy creativa pero ustedes no permiten la libertad de pensamiento hay que esperar que es lo que le digo a ustedes hermanos y de clarias porque yo estoy tan relajado porque ustedes no tienen manera de que les dé bien por ahí por ese país ha pasado todo el mundo todo el mundo ha pasado por Cuba todo el mundo le ha donado todo el mundo le ha prestado todo el mundo ha hecho negocio todo lo que me están vendiendo como nuevo ahora como que el país está en una situación pero Díaz Canel está de gira gira siempre han hecho hay una feira internacional de La Habana es la número 38 ya hubieron 37 pero hay una cumbre en La Habana y vienen unos presidentes del área ya esos se han hecho 14.000 nada es nuevo ¿sabes por qué? porque tienes que esperar a que venga este sujeto a decirte cómo van a hacer a partir de ahora oye tenemos un problema en la provincia con el hurto y sacrificio del ganado mayor ahí viene este sujeto y te va a decir qué es lo que hay que hacer a partir de ese momento para evitar el hurto y sacrificio del ganado ya eso por ahí ha pasado a todo el mundo y el que estaba antes de él y el que está por debajo de él y continúa el hurto y sacrificio del ganado ¿sabes por qué? porque lo que tiene que haber es ganado para que la gente no tenga que matarlo ilegal si los ganaderos tuviesen ganado la gente iba a la carnicería y compraba carne la gente no tenía que comprar la carne esa mal cortada con poca higiene pero es como único tú le puedes llegar a la carne re dichoso cuando le llegas a la carne re pero como le llegas en esas condiciones que te dije es en un saco y es caliente y es sin refrigeración es una locura la culpa de ustedes es que ustedes llevan 63 años con el control de todo la promesa era y el desafío que todo iba a ser mejor que todo iba a ser mejor justamente la propuesta era hacerlo diferente a como se venía haciendo porque iba a ser mejor ¿cuándo? les pregunto 63 años después la carretera central se quedó por donde la dejó que la hizo ustedes no le añadieron dos cuadras más la autopista la empezaron jamándose todo el dinero del mundo no la terminaron ustedes no terminan nada la escuela al campo derrumbada las vaquerías que ustedes construyeron abandonadas todo el dinero que ustedes invirtieron en su estrategia revolucionaria en su programa revolucionario fue dinero votado o sea ustedes no han hecho nada que sirva me disculpan ustedes me disculpan que yo se lo diga de esa manera pero que que han hecho ustedes que sirva a ser y escuchen y es el sistema este sujeto acaba de venir tú te imaginas vamos a recibir a Tapia Fonseca que viene a hablarle a la gente del central y viene a hablarle a nosotros los ganaderos hoy pero mañana hoy para Santa Clara a hablarle a los agricultores y pasado a ir por Matanza a hablarle a las Mipime y después a pasar por Pines de Río hablar con la gente de la construcción de vivienda y ustedes creen que eso va bien ustedes creen que eso está bien ustedes creen que eso es correcto que las cosas de verdad funcionan así porque ustedes son demasiado Hegel ustedes no son ni Carlos Mar porque si ustedes fueran Carlos Mar ustedes estuvieran metidos en otro canal ustedes son demasiado Hegel y no se dan cuenta Cere no se dan cuenta los que participan de esa mierda los que participan de la revolución no sean imbéciles Cere en serio de verdad no es Onche ni nada esta es la revolución este es el socialismo este es el estado cubano esto es lo que tú tienes allí en Cuba es un tipo calvo que lo único que ha hecho en su puñetera vida es aprenderse de memoria los conceptos y las definiciones que les han dado que se le han dictado y como se lo ha aprendido de memoria pues ahí está jefe de todo eso de los ganaderos en las tunas es el que le da consejo a la gente de la caña en Oquín ahora va a ir como te digo para los agricultores de aquí para los de la vivienda allá y no puede salir bien nada porque no les dejan a ustedes la libertad al ganadero nadie lo escucha el ganadero no puede crear el que tiene la vaca el que sabe dónde está el río cuánto le queda el río tiene que esperar a que venga este sujeto para decir mira yo tengo un problema y es que el río me queda 4 kilómetros eso es falta de libertad de pensamiento compadre con libertad de pensamiento el guajero entiende que su finca está a 8 kilómetros de río cómo hago para que me llegue el agua aquí ahí está el pensamiento ahí está la búsqueda de la solución no tengo que hablar tengo que esperar a que venga José Luis Tapia Fonseca quién es José Luis Tapia Fonseca él tiene tienda de herramientas él tiene un banco que te va a dar crédito no él es el viceprimer ministro y qué cosa es un viceprimer ministro en esta vuelta aquí de las vacas que hace ese sujeto aquí no puede adelantar compadre llevan 63 años haciendo lo mismo no hay ninguna novedad ustedes se reúnen con sujetos que les han dicho ustedes que son los que organizan los que mejor tienen una visión yo no sé si la gente que cree en la revolución tiene ya por sentado que este tipo de sujetos tienen un conocimiento superior de la vida y por eso ya vienen con todo hecho mira este es el concepto y esta es la definición hay hurto y sacrificio entonces hay que montar las patrullas campesinas vigilar más para entonces llevarlo aquí y comunicar con los municipios y así de esa manera con un vínculo entre ANAP PNR y las patrullas campesinas vamos a disminuir el qué compadre va a disminuir el qué sigue aumentando el uso y sacrificio ustedes llevan 60 años brigadas campesinas proyectos no sé qué más programa no sé cuál y cubanos caen dos presos a trocho y mocha y los únicos que comen carne sin que le toquen la puerta son ustedes este tipo de personajes es un mojón yo entiendo que decirte mojón es una palabra fuerte para nosotros que es un no sé qué más pero hermano yo no he encontrado otra palabra para decirte si te digo fracaso no estás de acuerdo si te digo que es un que es fallido el sistema no estás de acuerdo bueno mojón hermano ¿sabes por qué es un mojón? porque después de 63 años esto es lo que has cagado te comiste Cuba hermano se comieron Cuba ese sistema ese grupo de gente que llegó allí al poder y se apoderó de todo y lo prostituyó todo y lo distorsionó todo esa gente se comieron viva Cuba y hoy lo que vemos es el desecho el mojón lamentablemente eso es una teoría no tienen por qué llevarlo literal porque no hay posibilidad de llevarlo literal o sea déjense darle un espacio en youtube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria a partir de las 7 de la mañana